Hola, muy buenos días. Les agradecemos a todos su presencia en este webinar de este día jueves. Les damos la bienvenida por estar en este grupo e interesarse también por este tema tan interesante que tiene que ver con el mundo de las franquicias, del emprendimiento, de buscar nuevas alternativas de inversión también. Bien. Hoy vamos a hablar de ya quiénes están, a quiénes han vivido, a quiénes han experimentado las franquicias dentro de su gama de alternativas de inversión y de emprendimiento. Nos acompañan dos expositores quienes están muy cercanos al tema de las franquicias. La idea de este webinar también es hacer un pre-escenario para nuestra próxima Feria Franquicias, que es en junio, el 10 de junio. Por lo tanto, la idea es anticipar a aquellos, quienes tienen alguna duda, de qué se trata, cómo funciona, es ayudarlos y contarles las experiencias de quienes estamos viviendo el mundo de las franquicias hace bastantes años ya, y cómo se ha ido modernizando, cuáles son sus ventajas, cómo es el proceso, etcétera. Entonces, la idea es hacer un pre-escenario para que quienes quieran participar de esta Feria del 10 de junio, donde tendremos muchas marcas y empresas dedicadas al mundo de las franquicias, puedan ustedes participar, pero con un poco más de conocimiento previo. Hoy, en nuestro webinar nos visitan y nos acompañan Daniel Dakaret, él es gerente de Vendomática, es fundador de Emprendetumente.org, es un destacado empresario con muchísima trayectoria, a quien admiro bastante por toda su innovación, por su forma de contar su negocio, y además de toda la perseverancia y la constancia que ha generado con éxito, ahí les va a contar él cómo ha funcionado su modelo de emprendimiento a través de los años, y también nos visita Claudio, Claudio Rojas Backhouse, él es socio fundador de Coach Senior de Empresas, él es franquiciado de Pet Happy, y también es Partner Coach de STF Capital, una persona con mucha experiencia, es ingeniero comercial, que también ha innovado y se ha hecho partícipe de varios emprendimientos, y también nos va a contar su historia en este webinar de hoy. Para quien no me conoce, mi nombre es Marcela Varas, yo soy presidenta del Comité de Franquicias de la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio nos da estos espacios de conversación y actividades donde todas las personas están invitadas a conocer un poco más de lo que es el comercio en Chile, potenciarnos y crear muy buenas redes, así que también están invitados a seguir la página de la Cámara y hacerse socios también si tienen su empresa. ¿Ok? Entonces, en honor al tiempo, Daniel, bienvenido. Gracias. Queremos escuchar tu gran historia de tu cercanía, al tema de las franquicias, de tus emprendimientos, y el escenario es todo suyo. Muchas gracias. Oye, gracias por la invitación. Hola, Claudia, ¿qué tal? Gracias a la Cámara de Comercio, la verdad que es un honor poder comenzar. Así que, bueno, contarles que yo tengo distintos negocios, soy el dueño de vendomáticas, las típicas máquinas de café, que hoy día están todas acá en la oficina. Tenemos, habitamos los peajes, Santiago, Puerto Montt, Paraíza, los parquímetros de las Condes, las boleterías del metro, la recarga de la receta VIP. Tenemos distintos negocios, ¿ya? Llevo, no sé, casi 30 años emprendiendo. Y la verdad que cuando, cuando, cuando chico, mis papás eran franquiciados de Jantem, una marca ropa, ¿ya? Entonces, yo desde que tengo 15 años, todo mi día he escuchado del master license, del franquiciado, las convenciones ganadas anuales, y además que imagínate, Jantem era, no sé, como que tu papá fuera franquiciado de Paragonia, eran panchachos, yo tenía 15 años, y mis papás iban a una convención en Hawái, y me iban con una tabla de cero. Yo, toda mi vida pensé que, que, que me iba a dedicar a los ruros de extinción, pero al final la vida fue distinta, pero, distinta, pero me, me, siempre me vinculé con el concepto de la franquicia y del emprendimiento. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, empecé a trabajar en un club de videos que se llamaba Erros, ¿Ya? Eh, lo damos con Pablo Correa, y él, y yo era el comandante de película, o sea, con Pablo, yo me conocía, ¿Ya? Eh, no sé, el lugar, el que yo ahí. Pero, pero era muy parecido a una franquicia, que no era una franquicia, era muy parecida a la franquicia. ¿Ya? Eh, después de que llegó, eh, del globo, de la Chile, ¿Ya? Con Pablo, leí de su turno de video, y él decía, ¿No está? Y con lo que yo. Un poco, la realidad me logramos, me pareció la más, que es que, en Estados Unidos, yo no sé, en inglés, ¿Ya? Entonces, dice, no era bien, o no, no, se relaciona con la franquicia. Y el poco como Andal, se hace hacer un montón de negocios, y me empecé a, 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 a vincular con, con el, con el, con el, con los negocios. Y, la verdad es que, desde el lado de, de la emprendedía, en el medio de Estados Unidos, hay una, el desarrollo de los sistemas de emprendedores, que está muy vinculado con la franquicia, porque la franquicia es lo que me dice, es un emprendedor. Y necesidad a alguien, que haga que el mundo, ¿Ya? Sigue más rápido. Que, que, que dé vuelta, la, la tierra más rápido, a mayor velocidad. Y eso son los emprendedores. Entonces, el mundo de la justicia, siempre ha estado muy vinculado, con el ecosistema de emprendedores. ¿Se acercan? Daniel. ¿Parece que no se está escuchando? Perdón, sí, Daniel, perdón que te interrumpa. Eh, se escucha un poco mal, no sé si es el audífono. ¿De una manera? Daniel, ¿cómo estoy ahí? ¿Se escucha lo que viene? Ahí se escucha mejor, a ver, veamos. ¿Se escucha mejor ahí? Sí. Sí, perdón. Me damos, porque, sí, no sé si es el micrófono. Elliot, gracias. Oye, de repente, todos compartieron ahí con Lalo, parece que hay esta gente. Bueno, entonces, el ecosistema de emprendedores siempre está muy vinculado a las franquicias, porque lo que requiere la franquicia es liderar como un emprendedor, alguien que sabe que las cosas dependen de él. Es decir, y en la medida que tú sepas, ¿ya? Si es que, que entiendas, que tú eres el motor, que tú haces, que las cosas sucedan, vas a poder llegar muy bien a la franquicia. ¿Cuál es la gracia de la franquicia? A mi juicio, es que en el fondo te han modelado, ¿ya? Todos los pasos, todo, todo el proceso del startup, de la renovación del negocio y de probar el producto, que por lo que, por lo que, por lo que hace cuatro años a un emprendedor, la franquicia ya está probada. ¿Te fijas? Entonces eso te facilita amplificar tu negocio, porque ya hay un producto probado. Y otro que en el tiempo han desarrollado distintas formas de mejorar el control de ese negocio, ¿ya? Porque ya, ya les ha pasado a tú, entonces sabes cómo medir todo. Y por otro lado, lo que siempre me da propusión es que cuando tú trabajas en una empresa y vayas por 45 años, 55 años, si a ti te despiden, ¿ya? Que es muy normal, pasan esas cosas y es muy difícil romperse, sobre todo después de los 50. Entonces, por eso lo que es que no tanto sé, ¿ya? Es que se puede dar y es que si no se sigue escuchando, se sigue sin escuchar. Sí, Daniel, se escucha bastante mal. No sé si a lo mejor sacando los audífonos quizás, porque el rojo se... No, lo acabo de sacar y ahora no se escucha. Se escucha igual. Y... ¿Y ahora? ¿No? ¿Y ahora? ¿Se escucha mejor ahora o no? Se escucha con un poco de eco. ¿Ale, qué hago así? Se sigue escuchando con eco, ¿no? Sí, un poco de eco. Si gustan, Daniel, vemos el tema de tu audio, podemos... Dado que estamos en vivo, estas cosas pueden suceder, obviamente. Partí con Claudio, yo presiento a Claudio. Mientras... Yo me voy a poner el teléfono. Eso, mientras me voy a poner el teléfono, ¿te parece? Sí. Ya. Ok. Bueno, mil disculpas, estamos en vivo, obviamente, estos temas, la nueva tecnología y la nueva forma de operar nos generan alguno de estos inconvenientes. Y, bueno, pues, se les presenté a Claudio. Claudio nos va a contar hoy día su historia. Él es actualmente franquiciado de la red de tiendas Pet Happy. Nos va a contar todo su proceso y, además, también tiene su propio emprendimiento. Él es coach para empresas y nos va a contar su historia. Él es ingeniero comercial y nos va a contar su historia de su cercanía y cómo fue todo su proceso de franquicias en su vida en particular. Claudio, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Marcela, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí con ustedes conversando, que es algo que a mí me encanta, además. Quisiera partir contándoles que a mí lo que me mueve en la vida, lo que me mueve en mi carrera y en mi profesión, para mí se llama Propósito. Mi propósito es inspirar a las personas a soñar y hacerles cosas extraordinarias para que juntos construyamos un mundo mejor. Todo lo que yo hago en mi vida lo hago desde ahí y desde ahí fue que me fui hacia el mundo del emprendimiento porque soy un soñador, soy un poco loco a veces, la gente que me conoce sabe que paso más tiempo tal vez en el cielo y en las nubes que en la tierra, lo que me ha llevado a emprender muchas veces y eso significaba también fracasar muchas veces y creo que el fracaso me ha servido para recoger todo un espacio de aprendizaje para seguir intentando, para volver a pararme, para volver a probar cosas nuevas porque simplemente me gusta ser emprendedor y me gusta ser independiente y me gusta trabajar para otros desde mi propósito y así es como después de varios fracasos llegué a formar una consultora que la mencionabas tú recién que se llama Veintenudos con la cual nos dedicamos a trabajar principalmente en el desarrollo humano en las organizaciones, desarrollamos equipos de líderes, equipos de alto desempeño, humanizamos las organizaciones, ese es nuestro propósito principalmente. Y en algún momento en una conversación por ahí Tengo que salir y hablar ¿Tienes de nuevo ayer tú? Ahí sí. En una conversación por ahí con una persona que conocí afortunadamente por cosas de la vida, podría mencionar incluso que fue gracias a mi hijo, llegué a conocer al gerente de Sanquilto de Pet Happy y preguntando me diría de qué se trataba Supergobos y qué es lo que hacía y en qué consistía me empezó a contar todo esto además previo al estallido social y a la pandemia, por lo tanto sonaba todo muy bonito y muy auspicioso y empecé a embarcarme en la idea de ser un franquiciado. Dije esta es una buena manera tal vez de emprender en algo un poquito más seguro dado que existe el modelo de negocio, existe una historia de éxito, existe un nombre que ya se conoce. Dije tal vez este es un buen momento de tomar una decisión de este estilo habiendo tenido la experiencia que les contaba recién de haber fracasado muchas veces y de haber logrado recién una con un poco de éxito que hoy día ya se mantiene y de la cual podemos vivir afortunadamente haciendo lo que yo más amo en la vida. Y cuando empecé en este mundo de la franquicia que no es hace mucho tiempo yo firmé mi contrato hace bastante tiempo pero abrimos recién en diciembre del año pasado en plena pandemia en plenas cuarentenas en pleno movimiento social movimiento económico movimiento financiero movimiento de todo tipo cambio en la forma de trabajar y me preguntaba bueno, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Y creo que parte de que hoy día agradezco de partida a Petrarly por reconocerlo como un caso de éxito a mí me suena como como que me cuesta mucho ¿no? el reconocer que o jugar asumir la palabra éxito nos suena como algo muy tal vez de nuestra cultura occidental exitista entonces digo ¿dónde está la definición de éxito primero? Pero agradezco que me den este espacio para esto y reconozco que parte de mi decisión tuvo que ver con que estudié otros negocios otros tipos de franquicia otras posibilidades también busqué posibilidades observé mucho el contexto en el que estábamos todo lo que estaba pasando observé que probablemente una franquicia de un restaurante hoy día es bastante más difícil de sostener que una franquicia de una clínica veterinaria que es un bien esencial y todo eso fue lo que me permitió llegar a un espacio donde hoy nos consideramos de alguna forma exitosos con lo que estamos haciendo y donde estamos teniendo muy buenos resultados también para mí fue un acto de fe y de confianza cuando Darío el gerente de franquicias me empieza a contar toda esta historia y digo me empiezo a entusiasmar y empiezo a ver que los números pueden ser interesantes no porque me vaya a ser millonario con una franquicia sino que porque puedo tener por alguna vez en la vida un cierto grado de estabilidad y ese es un poco el concepto que estaba diciendo recién Daniel como del side business el negocio paralelo o el pet project que le dicen algunos también así como este es un espacio donde yo puedo generar una cierta estabilidad y puedo aprender también desde otros que ya tienen la experiencia de haber partido desde cero y por lo tanto significó estudiar mucho aprender mucho meterme en un tema que yo no tenía idea que existía aparte de tener mascotas toda la vida no soy veterinario no tengo idea cómo se cómo se hace además de darles comida y ponerle la vacuna antirrábica una vez al año era todo lo que sabía y por lo tanto me tocó también conocer mucho a la empresa matriz entender cuál es su negocio y entenderlos a ellos cuál es la filosofía de trabajo para ellos qué es lo que a ellos los mueve porque finalmente yo me estoy asociando de alguna manera a ser un representante de su marca esta marca no es mía yo lo que estoy haciendo es comprar un boleto para ir en el mismo viaje que ellos pero no soy dueño de la marca y por lo tanto creo que como que el primer llamado a tomar conciencia es que cuando uno toma una franquicia lo que está haciendo es asumir una responsabilidad gigante de ser un representante de una marca que ya existe y que tiene historia y que en este caso además tiene éxito y por lo tanto todo lo que nosotros hagamos desde nuestro lugar de franquiciado puede impactar incluso en la nueva historia de esta marca y desde ese lugar yo también asumí entonces que si me embarcaba en este proyecto tenía que embarcarme en un espacio donde iba a tener que trabajar muchísimo y hoy llevando casi seis meses de haber abierto nuestra clínica veterinaria pet shop peluquería y todo lo demás puedo decir que efectivamente tenía razón había que trabajar muchísimo desde diciembre hasta ahora trabajo todos los días de lunes a lunes no solo en la clínica porque además tengo mi propio trabajo tengo clientes que tengo que seguir manteniendo y sosteniendo trabajo como partner coach para otra empresa también entonces requiere de un desafío de cómo se hace para poder estar presente al principio porque a mí lo que yo quiero como tú decías Marcelo al principio es cómo lo llevas a un estado de madurez donde finalmente puedes soltar un poquito para que el negocio siga existiendo siga viviendo sanamente y ahí yo digo lo primero es asumo que va a tener que trabajar muchísimo y pido permiso en mi casa y en mi familia porque esto significa que nos vamos a ver menos de hecho mi mujer también participa en el negocio con nosotros activamente y se lo agradezco muchísimo todos los días porque sin ella esto no funciona y agradezco también a mis hijos que han tenido la capacidad de comprenderme y acompañarme en este mundo de soñar y caer y soñar y caer y soñar y caer y volver a pararnos esto significaba para ellos también vernos menos desde diciembre del año pasado y son costos que yo decidí asumir porque creo que en un futuro próximo va a significar estabilidad también para todos nosotros y por lo tanto Claudio dime te quería llevar un poco al inicio a esta a esta sensación que porque ya veo que tienes dos o tres emprendimientos en paralelo pero yo creo que hay una característica súper especial que existe en todos los que nos atrevemos a emprender yo también tengo mi emprendimiento y también a través de franquicia y hay una que hubo en ti en el primer emprendimiento que te llevó a hacerlo trabajaste antes en una empresa como dependiente hubo un cambio en ti hubo alguna acción en especial o alguna situación en especial que te llevó a decir que quiero tener este negocio o emprender o de qué forma lo puedo hacer yo te diría que principalmente gracias por tu pregunta principalmente tiene que ver con que el el soñador está en la esencia y siempre me sentí yo también trabajé como ejecutivo en empresas trabajé en entel cuando partí después fui gerente comercial y gerente general de dos empresas de asociada a la industria de los viajes de hecho mi primer emprendimiento fue por allá también mi gran fracaso fue por ahí y lo que siempre me movió fue yo querer crear algo en lo que yo creo mucho una organización o una empresa o un negocio donde yo pueda poner todo lo que yo siento que debe estar en una empresa todo lo que yo siento que tiene que existir para que la empresa sea sana para que el servicio sea bueno y siempre sentí como que en una empresa que ya existe especialmente una empresa grande es muy difícil hacer grandes cambios desde tan abajo por lo tanto lo que me movió fue esta sensación primero de permitirme soñar darme permiso a hacer eso atreverme a desafiar mi valentía también porque requiere de mucho coraje tirarse un salto más o menos al vacío al principio porque además cuando uno es más joven hace locuras un poco más locas entonces saltáis desde más arriba sin importar mucho lo que hay allá abajo donde te vas a sostener y era principalmente lo que me movía era la posibilidad de independencia de autonomía y de crear algo propio de crear algo donde yo pueda decir aquí está mi sello puesto y no tiene que ver con mi ego tiene que ver con lo que yo creo ¿ok? es como a mí me gustan las empresas donde la gente es importante a mí me gustan las empresas donde la experiencia de servicio es importante super y ahí fue tu primer emprendimiento que fue creación tuya digamos dada tu pasión y pasado cierta cantidad de tiempo te llegaste por conocimiento de lo que sea las franquicias donde era todo lo opuesto a lo que tú partiste acá en las franquicias en general para quienes se nos unen y no tienen gran conocimiento finalmente lo que ocurre la franquicia como uno de los dos me dijo antes que no cuando nos conocimos previo a este webinar la franquicia todos podemos ser franquicia cualquier emprendimiento puede terminar siendo franquicia finalmente lo que hago es un modelo de negocio probado que sobre 5 años donde registra todas sus operaciones la franquicia en general lo que hace parto con un emprendimiento genero un modelo de negocio y veo que sobre 5 o 5 7 10 años es probado tiene utilidades tiene barreras de entrada y de salida resistentes tengo una ventaja relevante respecto a la competencia y eso es súper importante revisar cuando quiero decidirme por una franquicia qué es lo que tengo que revisar qué es lo que tengo que estudiar es una franquicia que tiene bajas o altas barreras de entrada de salida quiénes son mis competencias cuál es el mercado cuál es la cultura a la que quiero llegar porque las franquicias son mundiales generalmente son internacionales yo puedo crear mi emprendimiento y transformarlo en franquicia y exportarlo hacia afuera o tomar una franquicia por ejemplo en mi caso yo tengo una franquicia española y la trajimos a Chile y la desarrollamos entonces dado que acá sí estaba todo hecho la franquicia te enseña desde cómo empezar tu negocio desde el punto número uno con un contrato te enseña cómo operar te entrega generalmente los insumos y te da el derecho al uso de su marca completa y en todo el desarrollo del negocio eso es una franquicia y un franquiciado dice mira yo tengo un nivel de inversión y quiero una de tus tiendas en tal ciudad en tal comuna en tal país en tal región eso queda todo en un contrato donde uno establece cuál es el espacio donde voy a operar mi tienda y basado en eso la master franquicia enseña entrega todo el conocimiento todo el know-how del negocio al franquiciado y el franquiciado invierte la tienda es de él y empieza a operar ¿ya? y todo ese acompañamiento lo hace con esta empresa que ya lo vivió dado que es tan distinto el escenario de emprender solo partir desde crear hasta el nombre de tu marca a una franquicia donde te dicen hasta cómo ordenar tu tienda por ejemplo ¿por qué decidiste estos dos mundos tan opuestos uno del otro? en términos de la que me refiero sí, yo creo que tú lo dijiste muy bien principalmente porque es un negocio que está probado es un negocio que ya tiene historia entonces yo lo vi como una oportunidad de tener algo propio pero que a su vez tiene muchas cosas que son el beneficio de la llave en mano está todo listo para que tú llegues y empieces yo no sabría cómo montar una clínica veterinaria hace seis meses atrás no sé quiénes son los proveedores nunca supe quiénes son los proveedores y todo eso te lo traspasan y yo creo que ahí lo importante al momento de elegir es lo que les decía hace un rato así como elegir con quién voy a estar dispuesto a trabajar porque esta es una alianza finalmente o es una relación comercial y es una relación laboral finalmente si uno lo mira bien bien despejado de decoración finalmente uno pasa a ser casi como que trabajas para esta otra empresa que te da la oportunidad de usar su marca entonces a mí me hizo el click como está el espacio para poder hacer todo lo que yo creo que se puede hacer adentro a nivel de personas tomando un negocio que ya existe y que es seguro que es rentable y que además está en una buena oportunidad dado la condición y el contexto en el que estamos viviendo el negocio de la clínica veterinaria es un negocio que tiene que seguir operando de lunes a lunes haya cuarentena o no haya cuarentena por lo tanto para mí eso es un llamado a decir aquí hay un lugar donde yo puedo hacer que la experiencia de servicios sea espectacular y el desafío para mí es en el fondo como lo dices tú que está todo hecho así como que te entregamos la cajita y la llave para que tú la abras el desafío está en hay que hacer la magia ahora porque que esté todo hecho no significa que va a seguir haciendo va a funcionar solo que esté todo hecho te dicen este es el mejor punto de partida para empezar y ahí como modelo yo digo ok tiene algunos costos importantes que son el tiempo que hay que dedicarle para aprender el negocio el tiempo que hay que estudiar para entender qué es lo que uno va a hacer y también el costo de cuando yo estoy representando una marca hay costos asociados a eso me están facilitando todo y eso para mí también significa que parte de lo que yo genero en mi negocio tengo que devolvérselo a ellos como parte de nuestro acuerdo comercial entonces creo que es importante mirar al momento de decidir por una franquicia qué es lo que uno va a hacer como negocio como franquiciado digo es importante mirar con quién me estoy relacionando quién es la contraparte y cuál es la filosofía de mi contraparte a mí una cosa de lo que me convenció Pet Happy y no otra cadena de otro tipo de cosas no es sólo que el negocio de la clínica veterinaria es algo que va a seguir existiendo sino que me convenció la filosofía me convenció el el querer que el cliente esté siempre bien que la experiencia de servicio sea buena sea sana que la gente vuelva porque le gusta no porque es obligatorio no porque estoy obligado y es la tienda que tengo más cerca hoy día ya nos está pasando a nosotros que mucha gente regresa a pesar de vivir al lado de una clínica veterinaria y eso te lo da la experiencia la experiencia del cliente la experiencia del servicio no te lo da solamente la marca y por lo tanto perdón perdón que te interrumpo que tenía una pregunta súper asociada a esa estamos claros que finalmente yo siempre pongo el ejemplo de que las franquicias como el trabajo de la master o cliente franquicia es enseñarte todo es como ir a la universidad en el mundo en tu caso veterinario en el mundo de la gastronomía de tal marca o de ropa o lo que sea la franquicia que tú tomes tú vas a la universidad con ellos te enseñan absolutamente todo pero ir a la universidad no te garantiza que vas a tener un muy buen resultado después en la práctica trabajando ¿no? entonces yo hago ahí el paralelo entonces mi pregunta es ¿qué parte yo entiendo hoy día que tu negocio con esta franquicia te funcionó bien a pesar de no ser veterinario estás instruido para poder administrar gerenciar y liderar una clínica veterinaria sin ser veterinario y me imagino que hay un staff y ellos te enseñan a cómo administrarla para que sea exitosa y hoy día es exitosa entonces ¿qué parte es la parte del franquiciado? porque finalmente me entregan todos los conocimientos como la universidad entonces ¿qué parte es la que tú ves como franquiciado? que fue el valor agregado que le puse yo perfecto ya tengo el título ¿cómo ahora voy al campo laboral y hago mi destreza como franquiciado? ¿cuál es mi parte? súper buena pregunta porque yo he visto casos de franquiciados no me refiero a esta cadena hay muchos otros tipos de negocios que piensan que con abrir la llave de la puerta ya está todo hecho y todo listo efectivamente está todo preparado para que puedas hacer la magia pero hay que hacerlo y para mí la magia está en el desafío personal aquí tiene que ver con mi carrera es ¿cómo pongo en práctica todo lo que les digo a las otras empresas que hay que hacer cuando les hago asesoría? ¿cómo pongo en práctica cómo se instala un estilo de liderazgo? ¿cómo pongo en práctica que se instale una cultura organizacional que permite que las cosas pasen? y creo que el valor agregado que nosotros le hemos podido dar a nuestro equipo justamente es eso la última palabra que es hemos construido un equipo sólido de mucha confianza de mucho involucramiento y de mucha transparencia porque generamos un espacio donde nosotros confiamos los unos en los otros y los cuidamos los unos a los otros para mí la clave de cualquier organización franquicia o no franquicia finalmente es que estamos en un espacio donde estoy consciente de que todo lo que yo hago te impacta a ti también y que todo lo que hacemos junto le impacta al cliente y que si la experiencia del cliente es buena entonces todo va a ser bueno siento que nosotros vivimos en un país que estamos acostumbrados a ser maltratados como clientes donde la calidad del servicio nunca ha sido tan buena y es algo que a mí me hace muchísimo ruido siempre entonces digo escucho empresas que cuentan la historia estamos centrados en el cliente el foco está puesto ahí si entre ustedes se tratan mal imagínate cuál es la sensación que puede tener tu cliente y creo que el valor que tú me estás preguntando tiene que ver con eso con hemos construido un equipo donde todos tenemos tanta autoridad donde todos tenemos tanta autonomía que confiamos los unos en los otros y sabemos que mientras yo estoy haciendo esto el equipo está trabajando full y cuando yo termino voy a ir para allá voy a trabajar full con ellos porque porque yo soy parte del equipo yo no soy el gerente de la franquicia este negocio es mío pero pero trabajamos juntos yo no lo puedo hacer solo y creo que eso es así como una toma de conciencia muy importante entender que la magia ocurre cuando ponemos el foco en las personas y no en el resultado cuando ponemos el foco en no lograr la meta sino que lograr que lo hagamos bien y eso a nosotros nos ha significado todos los meses vender más que el mes anterior nos ha significado que el primer mes partimos con números azules que el primer mes el negocio paga los sueldos paga los costos paga todo cuando partimos me acuerdo en una conversación con Diego que es el dueño de la empresa me decía chuta yo creo que es para partir o sea prepárate que vaya a vender máximo esto y prepárate también que lo normal es que por cuatro meses al menos las remuneraciones tenés que pagar las tú de tu bolsillo y le dije no yo te voy a sorprender y le puse y le dije este es el número de mi primer mes sin saber ni dónde estaba metido estudié el negocio nomás pero tiene que ver con que ese número yo lo puse pensando en que habíamos armado un equipo que estaba dispuesto a hacerlo y es un equipo que se la juega que yo les agradezco hasta el infinito cada vez que pasa algo lo bueno y lo malo porque cuando ganamos ganamos todo y cuando perdemos perdemos todo hemos tenido malos ratos alguna vez con clientes malas experiencias y ha ocurrido que el equipo se afiata así y vamos todos juntos a resolver lo que tenemos que resolver no nos abandonamos nos cuidamos y tienes tu micrófono apagado sí estaba hablando sola comparto absolutamente tus comentarios te agradezco mil veces tu historia toda tu trayectoria y no puedo estar más de acuerdo contigo en que finalmente se nos pueden entregar todos los conocimientos a un precio el que sea pero finalmente la gestión del franquiciado y la gestión del dueño del negocio independiente del tipo de emprendimiento que tú lo dijiste muy bien ya sea mi emprendimiento personal o adquirir el conocimiento y ejercer una franquicia el gran valor agregado es el que pone el franquiciado porque finalmente son las ganas son la energía y por eso es súper importante buscar aquella marca y aquel negocio que te haga sentido y que te guste y que quieras y te felicito Claudio y creo que obviamente te va a ir seguir yendo bien y crecer siempre expansión dado que ya tienes el conocimiento de una gracias a las franquicias que te puedes expander muy fácilmente así que te agradezco y en honor al tiempo Daniel ¿crees que podamos conversar bien sin eco? a ver ahí ¿me escuchan bien o no? perfecto te escucho ay que bueno sabes que la conexión del celular mejor que la de wifi wifi bueno súper potente el testimonio de Claudio porque uno también fíjate que como que la gente apologial como que no cuenta cuando le va bien para que no le copien ¿te fijas? y Claudio ha sido súper generoso en en dar un testimonio auténtico ¿te fijas? entonces eso cuando uno actúa así sistemáticamente en la vida ¿ya? encuentras el éxito el éxito que tú tengas definido como éxito porque cada uno tiene su definición de éxito o sea para mí tú lo dijiste ¿ya? es la libertad yo no quería estar amarrado a un trabajo a un horario y y y además que bueno si no me dicen el chavo porque uno es un poco hiperquinético entonces para mí lo que me da esto de emprender es la libertad ¿ya? de también para mí la definición de éxito es saber es saber lo que uno quiere es súper simple pero saber lo que uno quiere en la vida ¿ok? poder alcanzarlo y después de eso poder disfrutarlo porque tú dijiste tú dijiste varias cosas y yo tengo cincuenta y cuatro ¿ah? entonces varias cosas porque entonces me va a dar estabilidad y es súper importante eso mira cuando a uno lo despiden a los cuarenta y cinco cincuenta años la probabilidad de encontrar pega es cero ¿ya? entonces es muy importante que los ejecutivos que tienen cuarenta años que están vienen en vez de cambiar el auto en vez de gastar plata en otras cosas que inviertan en una franquicia ¿por qué una franquicia no emprender con una idea? porque viejo el franquiciado ya hizo toda la vega inicial validó el modelo de negocio hizo el prototipo ¿te fijas? entonces ya cometió todos los errores que tú vas a cometer nadie gana plata en los primeros tres años nadie a veces muestran este tema de emprender como que uno no sé al año tení un millón de usuarios a los dos años tení cinco mil millones de usuarios y después viene Steve Jobs y te compra tu empresa y eso no pasa ya que en Chile menos te fijas porque de hecho se murió Steve Jobs y nunca vino a Chile no conoció Chile entonces uno tiene que aterrizar lo que uno quiere y esto es trabajo sistemático disciplina durante mucho tiempo ¿te fijas? entonces no hay que pensar que esta cuestión es en un año dos años tres años esto toma veinte años ¿te fijas? lo importante cuando tú tienes un side business es que si tienes cualquier problema en la pega tú ahí te focalizas cien por ciento en tu negocio entonces yo eso lo promovió mucho uno a veces hace viajes por la empresa trabaja fuera de la hora por la empresa y al momento de que la empresa tiene que resalonizar lo más fácil se lo digo por experiencia propia lo más fácil y a veces lo único que uno puede echarle la mano es al personal entonces uno tiene que tener un negocio paralelo franquicia o no para mí la franquicia es mucho más fácil y cuando uno es joven y está pensando en emprender la gracia de una franquicia es que tienes alguien que te acompaña no que tan solo probó el negocio sino que te acompaña en tu camino porque cuando tú eres joven tienes poca experiencia puedes cometer mayores errores desconoces de la industria entonces tú tienes un franquicia un master license que te va ayudando en el camino por eso en Estados Unidos las franquicias están tan desarrolladas porque es un país que geográficamente es muy difícil de abarcar acá en Chile también entonces lo que hay que hacer es buscar emprendedores porque cuál es la definición para mí de un emprendedor es alguien que quiere hacer que el mundo gire más rápido es alguien que tiene la capacidad una energía que vive en un estado de euforia permanente que no entiende qué le pasa no entiende que va al doctor y le dan remedio y vive todas las vidas porque así son y la verdad que no hay remedio así se vive entonces ese gallo que tiene esa inquietud y que se cuestiona permanentemente que haga un negocio paralelo el día de mañana cuando tengas tu segundo local tu tercer local ya te enfocas ahí cien por ciento es que si ahí lo que pasa es que es impresionante tú dijiste todas las cosas que yo también coincido la familia es súper importante cuando tú tomas la decisión de conversar con tu señora conversar con tu hijo y que este viaje no sea un viaje solo este es un viaje que se tiene que hacer acompañado porque porque si no no resulta y tu señora tiene que estar convencida y tiene que ser un apoyo en esto y es maravilloso que te acompañe en este tipo de viaje entonces claramente este modelo que yo a mi juicio es el modelo que tenemos que comentar perdón Daniel hola oye dado que al inicio no se escucha muy bien yo creo que para contextualizar a nuestros oyentes quería que contaras tu inicio de cercanía y que de alguna manera tu familia trabajó cuando tú eras muy joven en el ámbito de las franquicias y de alguna manera hubo como una relación de cómo hacer las cosas y cuéntanos cómo también cómo partió Vendomática porque yo creo que todos que hemos ido o algún en el metro o en algún hotel o en alguna universidad hemos visto tu marca en todos lados ¿cómo fue esto de este crecimiento? también sé que a través de Vendomática tú trabajas con el modelo de franquiciados o subdistribidores que el modelo es bastante similar ¿por qué Vendomáticas? ¿cómo de alguna manera te inspiraron las franquicias? ¿y cómo ha sido esta ruta larga de emprendimiento con tu negocio Vendomática? Mira yo soy hijo de inmigrantes árabes ¿ya? entonces mis papás se hicieron solos y ellos tenían fábrica de ropa igual que todas mis tías todas mis tíos ¿ya? y mis papás en el año ochenta más o menos tomaron la franquicia de Hangten que era una marca de ropa deportiva como surfista de California era como hoy día Coexil Patagonia así bien y era súper cholo yo tenía no sé 16 años imagínate y siempre llegaba todo hecho los catálogos las fotos los modelos los productos más vendidos la forma de trabajar el layout el PPL la planificación en tienda todo ¿te fijas? entendí lo que era el royalty cómo se pagaba ¿te fijas? las convenciones anuales trabajar en equipo lo que decía Claudio de transmitirle al equipo el propósito de por qué estáis haciendo las cosas ¿te fijas? entonces yo me acuerdo de mi mamá perfectamente en las tiendas diciéndole a una niña que no era muy agraciada le decía te ves salvaje te queda estupendo te ves preciosa o sea decía pucha mamá y ella decía ella tiene que convencerse es un tema de actitud entonces no es vender ropa entonces con el tiempo yo cuando trabajaba estaba estudiando en la universidad y Juan Pablo Correa hizo una cadena de clubes de video que tú en esa época iba y aprendía un cassette de este porte y veía una película y al poco andar vino Blockbuster a Chile y le compró la cadena y empezó a franquiciar y nuevamente y chuta ahí yo no era era recomendador de película o sea era de de la batalla y después Juan Pablo empezó a hacer los Big John que son estos minimarket que él fue a Estados Unidos y los trajo a Chile con este nombre de Big John y empezó a poner sus locales y a franquiciar cuál es la gracia uno lo que busca son emprendedores como uno para que tomen la licencia te fijas y que empiezan a desarrollar el negocio donde por lo general en zonas geográficas donde tú no puedes llegar entonces ¿qué hacen los gringos? buscan a un gallo como mi papá mi papá se monta con el negocio te fijas y después mi papá busca distintos tipos en distintas regiones y ponen sus locales el modelo ya está probado te fijas los productos ya están probados entonces es un poco la gracia después cuando yo decidí montar montar la forma ya yo soy hijo de Rogelio por si acaso Hijo de Rogelio Jorge es tío somos primos somos primos la cuestión es que después cuando parto con este tema de endomática son diez mil máquinas imposible operar tantas máquinas imagínate tengo máquinas en Punta Arena tengo máquinas en Puerto Montt tengo máquinas en Antofagasta entonces desarrollamos un modelo de microempresario pero es una franquicia en el fondo pero alguien administra la máquina abastece la máquina repone la máquina la instala etcétera entonces tenemos hoy día tenemos como seis ciudades donde tenemos pool de máquinas y estamos abriendo estamos abriendo Temuco o Solno me falta una no me acuerdo cuál es la creo que es Valdivia no me acuerdo bien con un modelo propio que hemos desarrollado pero es una empresa que lleva treinta años entonces ya está aprobado y lo otro que es un modelo que vende súper ocho entonces no es que tú estés desarrollando un producto especial entonces el modelo de franquicia siempre ha estado ligado a los negocios que yo he hecho de hecho para mí es una forma de reclutar talento y siempre trato de hacer pensar a la gente que emprender es el mejor camino creo de verdad que el emprendimiento es una herramienta de movilidad social y cuando contrato gente y veo que la gente buena les digo tú en dos años más te vas a ir de mi empresa y dices que los cuantos después de que se vayan me alata porque tengo que partir de nuevo pero cuantos después de que se vayan y que emprendan y hoy día tengo un montón de gente que en algún minuto trabajó conmigo y que hoy día tienen su propio negocio ¿te fijas? entonces eso es parte de esta idea y por eso uno también tiene que ser auténtico decir la verdad y ser transparente y no ocultar las cosas tan cual como dijo Claudio oye si cuando se gana plata se gana plata y cuando se pierde se pierde ¿te fijas? entonces al final lo que uno construye es una sociedad mejor y uno en torno a uno construye un ecosistema ¿ya? una oriola de energía positiva y eso es pegajoso y atrae a gente digamos que la gente quiere escuchar y eso en cambio cuando uno anda con los secretos cuando uno cuenta cuenta las cosas mías la tira chueca al final la gente te tira ahí mira y al final esto paga doble de verdad que paga doble no mi papá me dice oye pero estoy seguro porque yo estoy metido en una fundación donde conectamos emprendedores ¿ya? con inversionistas y ejecutivos que se nos prende tu mente entonces ahí lo que hacemos es conectar estos dos mundos ¿ya? que por lo general no se juntan ¿ya? y lo hacemos es una fundación no es para ganar plata ¿te fijáis? y porque al final esto genera como un un ecosistema dentro del país donde mucha gente ¿ya? y quiere participar ¿ya? y la forma de participar creo que una forma fácil de participar es acercándose a una franquicia que el 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 te va a explicar lo que tú tenés que hacer ¿ya? y te va a enseñar a hacerlo y te va a seguir en el camino yo lo encuentro atómico tú sabías una anécdota y cuando yo salí de la universidad postulé a un MBA y no quedé y yo juraba que iba a quedar entonces ya que era la época de la Pamela Anderson de Baywatch ¿ya? y yo quería UCLA y quería California ¿ya? y no quedé entonces me fui para allá fui a California que se yo a reclamar en la universidad obviamente que no me dejaron así que me fui para la casa ¿ya? pero tú sabes que yo pescaba la guía de teléfono la página amarilla donde tenía todos los negocios ordenados alfabéticamente y me leía las páginas amarillas ¿sabes? y muchos negocios eran de franquicias y tú llamabas el número 800 gratis y te mandaban un catálogo en qué consistía la franquicia ¿te fijas ahí? entonces nuestro modelo por ejemplo en Vendomática es empieza tu propio negocio opera máquinas vende ¿te fijas ahí? entonces es un poco en lo que estamos y es súper potente es súper fácil se requiere poca inversión puedes partir con una máquina con cinco máquinas con diez máquinas entonces es súper atingente también a lo que está pasando hoy día también pensando en todo lo que viene viene una hora de desempeño ¿ya? que hay que saber suplir ¿ya? y esta es una alternativa para desarrollar ¿ok? así que eso perfecto muy buena historia Daniel siempre me encanta escucharte con toda esa energía y ese ánimo oye como para ir cerrando y ser respetuosos también en el tiempo que teníamos destinado para esta conversación una pregunta para cerrar a los dos finalmente habiendo conocido los dos ambas realidades partir desde cero obviamente y la opción de la franquicia las dos son emprendimiento finalmente las dos son harto de ganas de hacer algo y de tener tu propio negocio de libertad como habló Daniel donde en una te entregan el manual y en la otra tú tienes que construir el manual que después ese manual puede transformarse en franquicia perfectamente ahora la pregunta clave es que dentro de los dos mundos en términos de gratificación personal están a la par o hay uno que genere más satisfacción personal que el otro Claudio que buena pregunta cuando cuando yo logro asumir que lo que estoy haciendo no es en beneficio de mi ego sino que en beneficio de hacer las cosas bien alineado con el propósito que a mí me mueve en la vida creo que la satisfacción puede ser igual en cualquiera de los dos lados a mí me satisface hacerlo bien me satisface ver a un equipo contento me satisface y sueño con yo les dije algún día vamos a hacer la mejor franquicia Red Happy créanme y tiene que ver con lo que yo veo que está pasando hoy día que es el equipo que funciona de una manera increíble porque están puestos todos en su involucramiento en un 100% y eso a mí me llena de satisfacción y me llena de alegría me llena de emoción para mí es un lujo cuando viene mi hija al fin de semana y quiere ir a meterse a la tienda para poder estar con la veterinaria mientras ella atiende a otras mascotas o sea ahí está no creo que haya una forma de compararlo uno a lo otro y el sufrimiento también es parecido requiere muchísimo trabajo sí o sí no hay duda que hay que trabajar por cualquiera de los dos casos absolutamente Daniel comparte sí absolutamente mira sin lugar a duda que no sé para Matías Mucnich de Not Mayo debe ser increíble ver sus productos inventados por él en las góndolas de Walmart o para no sé para Thomas Kimber ver los anteojos Carún de redes de pichileu de pescadores puesto en las tiendas Patagonia en el mundo es maravilloso pero es como ahí lo que te juega es el ego y es un tema que cuando uno es joven y tiene ese ímpetu te juega mucho más en contra cuando uno se va va poniendo más viejo más prudente más sabio al final el ego uno tiene que dejarlo de fuera y fíjate que es como que la pregunta que tú me hacías Marcela es como que como que un empleado no se no se va a sentir pleno trabajando de empleado en una empresa y yo creo que eso eso uno hay empleados que son emprendedores hay hay intrapreneurs te fija esto es una 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 forma de enfrentar tu vida te fija entonces por lo general uno no lo hace por la plata es como una necesidad es como una energía que tú a veces cuéntas cuesta mucho entenderla te fija que te mueve a ti porque quien se puede levantar a las 6 de la mañana abrir la tienda a sacar los candados las cortinas con frío congelado cuando yo abría los billón me acuerdo que me ponía guante y lo abría de noche en invierno 7 de la mañana 6 de la mañana eso no te mueve la plata te mueve una cuestión que tú tenías adentro también hay mucho emprendedor social hoy día sobre todo que están en torno al triple impacto a lo sustentable esos gallos están por la plata están por construir algo entonces lo que dice Claudio el propósito que es lo que te mueve ese propósito lo podés tener adentro de una empresa con una franquicia con tu emprendimiento las diferencias es lo mismo es exactamente lo mismo yo te diría que es más fácil el camino de tomar una franquicia porque está más probado pero al final tú tenés que sentirte orgulloso por lo que eres y cómo estáis dejando el mundo si al final uno está acá para tres cosas amar servir y dejar huella el resto se queda acá oye les agradezco estuvo súper la respuesta porque yo también la comparto absolutamente independiente de lo que uno haga o cómo lo haga finalmente lo que tiene que ver es esta energía y estas ganas de hacer bien las cosas cuando uno se enamora del proceso finalmente el resultado viene solo y está demostrado por el ímpetu las ganas la voluntad esto de declarar decir yo voy a ser la mejor franquicia voy a ser el mejor emprendedor si tú te enamoras del proceso que conlleva eso finalmente el resultado es exitoso así que para mí un honor escucharlos a ustedes y aprender de ustedes también también tengo mis tendas franquicias tengo que acá y también tratamos de cada día hacerlo bien no dejarte llevar por el ímpetu de crecer y tener más y más sino que hacerlo bien finalmente y querer ser parte del proceso y que uno se sienta cómodo en el proceso y uno puede ser más fácil que el otro pero finalmente el ingrediente clave de una franquicia de un emprendimiento de lo que uno quiere hacer en la vida al final papá hermanos hijos lo que sea tiene que ver con las ganas que uno le pica desde su corazón así que agradecemos a la cámara este tiempo que nos dedicó este espacio que nos organizó también para estar con ustedes dos los dejamos invitados a Daniel a Claudio y a todos nuestros a las personas que nos escuchan a la feria franquicia que es el prox online será también de manera virtual el próximo 10 de junio donde vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las franquicias cómo se arma todo el tema legal las ofertas que existen hoy día en el mercado chileno para que asistan nos acompañen y va a ser un día muy entretenido y también van a tener la posibilidad de conocer a las marcas que se presentan los niveles de inversión los royalty etcétera así que quedan cordialmente invitados al 10 de junio a través de la cámara y inspiradores que bueno muchas gracias claro y transparente muchas gracias ahora me están ofreciendo muy claro perfecto gracias a ustedes que tengan una muy buena tarde un muy buen fin de semana y creo que es todo Daniel Claudio muchas gracias y un gusto verlos muchas gracias chao Claudio chao Marcela muchas gracias por el momento muchas gracias por todo se pasaron gracias a ustedes chao Claudio mucho gusto a los dos muchas gracias un abrazo grande gracias a ustedes